Pero que día de mierda, el cielo renublado Y yo que tenía ganas de salir a tomar sol Encima el perro de al lado se me cruzó para el patio Me rompió la bolsa de basura y también un sillón Pues después lo arreglo que ahora no tengo ni ganas Me voy a comprar al chino algo pa' desayunar Agarro unos cereales, una naranja, una manzana Pero no vi el piso mojado y me resbalé para atrás Me despierto en la ambulancia, ¿qué carajo está pasando? Dicen que me di la nuca, que me tengo que calmar Yo no me calmo nada, déjenme salir de acá Entre piñas y patadas pude lograr escapar Entro a caminar para la parada de Bundy Cuando alguien me grita, Waltty, guacho, te voy a matar Con un cuchillo en la mano y la mirada retorcida Se me abalanzaba encima pa' intentarme apuñalar Pude salir corriéndome, salvé de puro jete El gato me corría atrás, no sabía dónde esconderme Al toque me metí a un hotel al ascensor y piso 7 Ni bien estaba subiendo, de repente se detiene y digo No, se cortó la luz la puta madre Encima no tenía señal y nadie venía a ayudarme Se escuchaban gritos fuera, empecé a desesperarme Así que salí por el techo como bien las pelis yanquis Salgo del ascensor y no lo podía creer Un apocalipsis zombie, yo encerrado en un hotel Rápido entré a un cuarto pa' que no me puedan ver Pero me escucharon esos zombies, me querían comer Trabé la puerta como pude y empecé a buscar Encontré una katana, era el cuarto de un samurai Así que salí re encascado, los empecé a mutilar Volaban brazos, piernas, así comencé a bajar Llegó a planta baja, estaba el guacho del cuchillo Pero convertido en zombie, se ve que no era tan pillo De nuevo vino a atacarme, maldito zombie loquillo Y sac, 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 lo corté como un membrillo Salgo del edificio al toque, me robé una moto Y la puse 180, no me alcanzaban los motros Uno se puso enfrente y no lo pude ni esquivar No choqué, salí volando y de cabeza al río no más Empecé a nadar, no podía perder el tiempo Mientras escuché un sonido, algo que venía del cielo Miro para arriba y un platillo omniveo Que me abduce con su luz y no podía mover un dedo Me despierto en un cuarto, escucho algo se acercaba Entran dos extraterrestres, un idioma raro hablaban Me llevaron con su jefe que bastante miedo daba Y me tuvo de mascota por unas cuantas semanas Me gané su confianza porque muy bien me portaba Y con el pasar del tiempo me sacaron de la jaula Y bien tuve un pie afuera, le rompí la cara al guardia La afané el arma y al jefe pum, tiró en la gamba Ahora son mi rehén, ya no te causa tanta gracia Estoy resacado gil, ahora me llevas con tu banda Me llevo con todos ellos y enfrente de su ejército Le volé los sesos y dije soy el que manda Me convertí en el jefe del planeta Virik Bamba Y me lo llevé a la tierra para así recuperarla Empezamos a matar zombies con tecnología gamma Y salvamos a la tierra del terror que le acechaba Pero no quedaba nada, todos los humanos muertos Volví a Virik Bamba, recaliente por supuesto Ordené a los científicos más listos del imperio Que me construyeran rápido una máquina del tiempo También les ordené un antídoto para la tierra Pa' que los zombies de mierda no puedan vivir en ella Cumplieron con todo y me despedí de ellos Y así volví en el tiempo al día donde empezó esto Y ahí estaba lloviendo la basura que rompió el perro Me acerqué y me dije lo siento, vuelta y nos vemos Estuve que matarme, es que no puede haber dos nuestros Introduje el antídoto en la tierra y chau los muertos Ya no podía haber zombies pero me faltaba el ovni Me llevé una bazooka a ver si ahora venían por mí Los veo aparecer y digo listo chau los compis Retiro un bazookazo y explotaron como en 2000 Listo, problema resuelto Me volví a casa, junté la basura y de paso enterré mi cuerpo Me acosté en la cama porque ya tenía sueño Y dormí bien profundo sabiendo lo que había hecho